Es que yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Te quiero con pasión Como yo solo sé Es que yo te adoro tanto Tanto, 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 tanto Te adoro sin pensar Si correspondes tú Pregunta si mi amor es verdadero No preguntes ya más Vaya duda Tú bien sabes cuál es la verdad Es que yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Te quiero con pasión Como yo solo sé Es que yo te adoro tanto Tanto, 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 tanto Te adoro sin pensar Si correspondes tú No, 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 no Es que yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Te quiero con pasión Como yo solo sé